Los campones se hicieron pasar por clientes de un burdel para secuestrar al dueño del local y pedir medio millón de dólares de rescate. Vamos con la nota. Es el segundo a segundo del secuestro de un empresario en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. No pierda de vista este hombre de gorra. Quiere entrar al local. Gira por un momento hasta que sale este hombre de polo rojo, que es el dueño de este prostíbulo. Es apuntado con un arma en la cabeza. Se intenta resistir, pero es rodeado por otros sujetos con arma. Es obligado a retroceder para luego subirlo en un auto blanco, que sale presuroso, que luego recoge a otro cómplice en plena marcha. Consigue 500 mil dólares si no se muere el loco. ¿A 500 mil quieres? ¿500 mil quieres viejito? Es el audio de la extorsión de los malditos de Jicamarca, que piden 500 mil dólares por liberar a la víctima, a quien tenían secuestrado y amarrado de brazos, como se ve en esta foto, que enviaron como prueba a los familiares de la víctima. ¿Qué pasó, mi hermano? Todo tiene una solución y todo está hablando. ¿Ustedes ponen en una sintonía con nosotros? Yo no tenía que llegar a todo esto del extremo. Oscar Paiva Guadalupe, de 37 años, fue raptado por cuatro sujetos con armas de fuego, llevándoselo en un auto blanco con lunas polarizadas. Según cuentan los familiares, los criminales ingresaron al local haciéndose pasar como clientes, para luego, con arma en mano, llevarse al propietario del prostíbulo Molino Rojo. Las cámaras de seguridad captaron al vehículo de los secuestradores de placa BAK308, que figura como dueño Ronald Prudencio Leandro. Finalmente, la familia accedió al pago de 40 mil soles, logrando que se libere al empresario en surco. Los delincuentes no sospechaban que la policía estaba muy cerca al momento de la entrega del dinero, capturando a los delincuentes.